Hans Kjung nos dice lo siguiente, todos conocemos la sociedad en que estamos insertos, el trabajo ya no ocupa el centro de ella, pues ha sido desplazado por la vivencia, en gran medida la vivencia se ha transformado en una meta en sí, hay infinidad de cosas que no necesitamos, pero desearíamos tener, desde la vestimenta al automóvil nuevo, el valor de la vivencia es a menudo más importante que el del uso, el sentido de la vida ya no lo proporciona el trabajo, sino la búsqueda de experiencias agradables, y la estetización de la vida cotidiana, todo debe de ser más placentero, más bello y más ameno, pues todo lo que divierte está permitido, no es de sorprender que nuestra sociedad, a la par del mercado de trabajo, el mercado de las experiencias se haya convertido en un factor dominante de la vida cotidiana, donde la oferta es cada vez más refinada, y la demanda más rutinaria, la consigna es, vive tu vida, nos preguntamos, ¿es este el sentido de la vida?, ¿estamos ahora más satisfechos que antes?, no precisamente, el sociólogo Gerald Schulze sostiene, los feriados y las vacaciones, las relaciones de pareja, la profesión y otros ámbitos en la vida de las personas, están sometidos a la presión que generan las expectativas, las desilusiones, cuanto más hagamos de las experiencias el sentido de nuestras vidas, tanto mayor será el temor de que éstas no se produzcan, en vista de lo dicho, es preciso valorar las palabras de muchos psicólogos y psicoterapeutas, que nos exhortan a que frente a tantas revoluciones y relativizaciones científicas, políticas y religiosas, hallemos el sentido en nosotros mismos, trabajemos sobre nosotros mismos, agotemos nuestros propios potenciales, desarrollemos nuestras metas y nuestra moral por nosotros mismos, inventemos el sentido de nuestras vidas, definamos los principios según los cuales deseamos vivir, en una palabra, realicémonos, ¿es este el sentido de nuestras vidas?, ¿nos brinda un sentido de vida supremo que nos señale el camino que debemos seguir?, aquello que procuran los psicólogos y psicoterapeutas, es decir, la identidad e integridad personales, ¿nos proporcionará el sentimiento de coherencia y estabilidad que nos permita superar las situaciones más difíciles?, ¿no exigimos demasiado de nosotros mismos al crear el sentido de nuestras vidas de tal manera?, mi respuesta es que nosotros y solo nosotros somos seres que buscamos sentido a la vida, pero no lo hallaremos a menos que labramos a una dimensión profunda, a menos que todo lo que vivimos, experimentamos, obramos y elaboramos, está impregnado de la confianza en algo que no nace de nosotros mismos, solo encontraremos un sentido que abarca todos los ámbitos de nuestras vidas, si en medio de nuestro trabajo, de las experiencias que vivimos, nos sustenta la confianza en esta realidad oculta, una confianza racional en el fundamento primero y último de todo sentido, capaz de sostenernos, penetrarnos y guiarnos al que damos el nombre tan profanado y vilipendiado de Dios. Espero les haya gustado el vídeo.